En la parroquia de Simiatu, un grupo de mujeres que son parte de la Asociación de Desarrollo Integral Simiatu Xamay realizan la elaboración del aliño con hortalizas y hierbas aromáticas que se cultiva en este lugar. Bueno, este emprendimiento viene ya como desde 2009-2008 que viene iniciando. Herbasal se compone de vegetales y plantas aromáticas de la zona, que son cultivadas y recolectadas por las mujeres de este sector. Al momento que llega, cogimos, pasamos y luego reconocemos el incentivo. El herbasal se elabora con los siguientes ingredientes. Los días jueves de cada semana llegan las mujeres de las comunidades aledañas con sus hierbas aromáticas para entregar en la planta de procesamiento. Las plantas aromáticas y vegetales son recolectados, seleccionados y comercializados con una visión orgánica. Todo es natural, por eso nosotros no salimos a comprar de afuera. Todo es natural de las compañeras. Recogemos por pesas de todas las compañeras y luego vamos cancelando. Aquí se realiza el manejo de las hierbas aromáticas con todo el cuidado, a fin de preservar todas las cualidades aromáticas y sustancias saludables de las mismas. Para nosotros, de las familias, quienes vienen trayendo a las comunidades, es una gran ayuda para las familias que van llevando un poco de incentivo para nuestra casa. ¡Gracias! ¡Gracias! Nosotros tenemos registro sanitario y permisos de funcionamiento hasta el día. Nosotros ya hemos sacado todo. ¡Gracias! 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 En Tarrinas tenemos de 3 dólares, es para consumo, nosotros vamos al mercado, vamos, si alguien quiere llevar para el comercio, para comercializar, nosotros entregamos a 2.50. El herbazalce lo comercializa en diferentes lugares de la provincia de Bolívar y en otros sectores del territorio ecuatoriano. Esto ha permitido, de alguna manera, dinamizar la economía de las familias que son parte de la Asociación de Desarrollo Integral Simiatus Samay. Informa Ángel García.